Bueno, vamos a continuar con ese tema que les adelantábamos en el programa de hoy. Hablamos de los proyectos de normas básicas de bomberos y agentes forestales que comienzan su tramitación parlamentaria próximamente. Una cuestión que, por otro lado, han agradecido los sindicatos porque llevaban solicitándolo tiempo. El caso es que el sindicato CSIF Madrid ha dicho, ha señalado, que es necesario que se pueda anticipar la jubilación de los agentes forestales. Así que hemos decidido conversar unos minutos con José María Bermúdez, que es portavoz del área de agentes forestales de CSIF Madrid. José María Bermúdez, muy buenas, ¿qué tal? Hola, buenos días. Bueno, lo primero enhorabuena, ¿no?, porque este proyecto de normas básicas haya sido aprobado en el Consejo de Ministros y ahora pues vaya a comenzar la tramitación parlamentaria. Me gustaría comentar o preguntarle por las reclamaciones que ustedes quieren que se incluya en ese texto para la mejora de las condiciones laborales de los agentes forestales. Sí, bueno, es un texto que llevamos años esperando, esperando. Es un texto muy necesario para armonizar la profesión de agente forestal o medioambiental en todas las comunidades del Estado. Y para nosotros es verdad que llega tarde, porque ya llevamos años esperándola y negociando y exigiendo. Pero bueno, siempre es una buena noticia, efectivamente, que al final se inicie de nuevo el trámite parlamentario. Los anteriores borradores han sido insuficientes. De hecho, el último, que antes de que se pusieran las elecciones, pues nos dejó ahí un poco a media, porque ya se estaba negociando, venía bastante descafeinado. Y por eso en esta ocasión sí que hacemos, queremos hacer inicio en esa exigencia desde el principio de que para CESI va a ser imprescindible que esta norma contemple la posibilidad de jubilación anticipada para los agentes forestales. Y así como una seguridad jurídica adecuada, esos dos puntos van a ser imprescindibles en esa tramitación, porque si no, al final se convierte en un papel en blanco con muy buenas intenciones, pero que al final poco aporta al día a día de la gente forestal. ¿Qué razones les empujan a pedir ese cambio? Bueno, pues principalmente porque los agentes forestales somos una profesión que tiene una dualidad de funciones bastante especial, que realizan funciones policiales y también funciones con extinción de incendios forestales, esto más o menos, con más o menos desarrollo dependiendo de las comunidades autónomas, pero se hacen todas las comunidades autónomas. Y la naturaleza excepcionalmente penosa, peligrosa, tóxica e insalubre, que así ha sido reconocida para bomberos y para policías, pues esas mismas condiciones las tenemos los agentes forestales. Entonces, bueno, pues creemos que es de justicia y necesario que los agentes forestales tengan esa posibilidad de acceder a la jubilación anticipada por coeficientes reductores, porque lo que no podemos tener, como tenemos ahora, es a compañeros con 60, 60 y tantos años acudiendo a incendios forestales o realizando controles en el medio natural. Entonces, vemos que es una deuda pendiente con el colectivo en todo el país y, por supuesto, aquí en Madrid. Por cierto, ¿cuántos agentes forestales hay, por ejemplo, aquí en la Comunidad de Madrid? Pues aquí en la Comunidad de Madrid, a pesar de los acuerdos que se han ido firmando y de que deberíamos ser un número bastante superior, ahora mismo realmente sobre el terreno es 262, pero que es la última contabilización. Aunque tenemos más de 30 vacantes, deberíamos ser casi 300, pero no llegamos, 260. ¿Vacantes quiere decir personas que se han jubilado y que no se ha cubierto el puesto después a través de oposición, de pruebas? Eso es, eso es, eso es. Nosotros nos regulamos, la plantilla se regula por lo que se denomina RPT, relación de puestos de trabajo. Bueno, pues ahí sí hay creadas casi hasta 300 plazas, pero por jubilaciones y por distintos motivos, pues van quedando, como los procesos electivos son tan lentos y cada tanto tiempo, pues se van acumulando esas vacantes y llegan a ser de bastante importancia. Pues en un colectivo de 330 vacantes, pues es un número muy alto, con lo que solo tenemos 260 y sufrimos, por ejemplo, la pasada campaña de informa de incendios forestales, pues muchos días en que no había agentes forestales de guardia o en que estos estaban solos. Es otra de, en el ámbito autonómico, todas las reivindicaciones que venimos teniendo, que se cumplan los acuerdos que firmó la Comunidad de Madrid en cuanto a incremento de personal. Así a priori y desde el desconocimiento que tengo sobre esta cuestión, me parece que incluso 300 serían pocos, ¿no?, para poder atender pues todas las necesidades cuando viene el momento, esos meses álgidos, ¿no?, de que puede haber algún incendio en espacios naturales de la Comunidad de Madrid. Sí, 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 nosotros el óptimo lo planteamos casi llegaba hasta casi 400. Es verdad que con esos 300 más o menos se podrían cubrir cuadrantes y se podrían cubrir turnos, porque nosotros trabajamos en turnos de mañana, tarde y en guardias y en fines de semana. O sea, en teoría deberíamos cubrir los 24 a 24 horas de los siete días de la semana, pero no podemos porque no tenemos esas plazas cubiertas. Con esos 300 casi llegaríamos a poder tenerlo cubierto, pero es verdad que para que el servicio fuera óptimo, que si hay una baja, que si hay no sé qué dar a descubierto, pues sí que se debería llegar a bastante más, a 380. Me parece que en su día calculamos 380, 390. Sería ideal para la Comunidad de Madrid, porque al final también da mucho trabajo y da mucha incidencia. La Comunidad de Madrid tiene una connotación especial al ser todos los ciudadanos que somos en fines de semana, en vacaciones, en verano y en medio natural. Es verdad que estamos bastante desbordados de visitar de personas que al final nos gusten, no la mayoría, porque la mayoría son respetuosas y acuden al medio natural a disfrutar de él. Pero siempre cuando hay estas acumulaciones de personas, pues sí que se producen conflictos en los que tenemos que estar ahí los agentes forestales, incendios, furtivismo, determinadas cosas que nos exigen ahí estar pendientes. Ha comentado antes que, claro, los agentes forestales se ocupan de sofocar esos incendios, ayudar a que no se extiendan y apagarlos, pero también tiene una labor, en cierto modo, vamos a decir, policial, creo que ha sido el término que ha comentado y tal. Me gustaría que nos comentara esto, porque también incluso es una labor muy importante para la defensa del medio ambiente que tenemos en la región. Sí, es como comentaba, los agentes forestales tenemos una dualidad o casi tres funciones principales en nuestro ser, ¿no? Tenemos esa función policial de vigilancia, de vigilancia y custodia del patrimonio natural, del medio forestal. Tenemos una función de apoyo técnico, también hacemos informes de gestión, de aprovechamientos que apoyamos en la gestión del medio natural que hace la Consejería de Medio Ambiente. Y luego tenemos también esa función en participación y extinción de incendios forestales, también en la investigación de las causas. Es que tocamos tantas ramas que al final, claro, por eso también nos quedamos cortos con el personal que tenemos. Y las funciones políticas son tan importantes como que el mejor incendio es que no se produzca, ¿no? Entonces, la prevención, siempre con una vigilancia adecuada sobre el medio natural, que hubiera agentes forestales patrullando en los montes madrileños, siempre sería mucho más efectivo y al final poner medios de extinción, porque en los incendios participamos tanto agentes forestales en la extinción, como bomberos de la Comunidad de Madrid, como bomberos forestales, ¿vale?, que están con la empresa ahora mismo, están con Traxa, hay bastante protección civil, también participa, somos muchos colectivos los que participamos. Muchas veces los agentes forestales se nos confunden con los bomberos forestales, los bomberos forestales son los que realmente realizan la extinción, que van de amarillo aquí en la Comunidad de Madrid, ¿vale?, que son los que son de la empresa Traxa, también los hay del cuerpo de bomberos, pero los agentes forestales ahí hacemos una labor de apoyo en la extinción. Y luego la parte más importante en incendios también que realizamos es la investigación de las causas, para conocer esas prevenciones fundamentales, conocer por qué y cómo se producen los incendios para poder evitarlos. Eso enlaza con nuestro carácter de policía administrativa especial y judicial, ¿vale? Entonces, ahí sí que es muy importante la labor de los agentes forestales, y más, como comentaba, en la Comunidad de Madrid, que somos tantos habitantes. Se produce una presión importante sobre el medio natural. Me gustaría preguntarle ya por último, ya que estamos hablando de reivindicaciones laborales, además de esta, de que, bueno, pues se pueda anticipar esa jubilación para los agentes forestales. ¿Hay alguna otra reivindicación a nivel laboral que también quieren trasladar y que se incluya en esta normativa que se va a llevar al Parlamento? Sí, esta normativa, estamos, porque aquí al final estoy mezclando un poquito, y a lo mejor un tema son las reivindicaciones que tenemos a nivel autonómico, y esta normativa lo que sí que nos va a permitir, y es lo que queremos, ¿no?, los agentes forestales de toda España, en este caso, bueno, pues a mí me toca como delegado, agentes forestales de aquí, de la Comunidad de Madrid, pues es un poco que nos armonice en todo el Estado. Si ya es complicado todo esto que te estoy contando tan rápido, las funciones que desarrollamos, entenderlas y que la gente nos conozca, pues imaginar con todas las comunidades autónomas, en cada comunidad autónoma, con un uniforme, con un vehículo, con un nombre diferente, pues eso es un poco lo que esperamos de esta norma, que armonice, que se pueda reconocer a un agente forestal en cualquier punto del Estado español, aunque mantengan sus nombres o demás, pero que haya elementos comunes, y luego, pues claro, pues como toda norma, ¿no?, que nos dé un respaldo jurídico, sobre todo una seguridad jurídica, en estas funciones policiales, que son muy importantes de investigación, y luego, pues claro, esto que comentaba, que para nosotros es un punto fundamental, que si esta norma no lleva, pues realmente puede ser un fracaso que salga sin esto, pues es la posibilidad de que, de la jubilación anticipada, porque estamos viendo que realmente los compañeros no pueden estar en incendios, y si no pueden estar en controles y por el monte, con más de 60 años, es una injusticia total, entonces, por eso, en esos dos puntos, aunque hay otros muchos, pero esos dos puntos para nosotros, para hacer sin Madrid, pues son fundamentales, que esa norma estatal recoja la posibilidad de que se desarrolle. Es verdad que la norma no tiene posibilidad de desarrollar eso, pero sí que deje en evidencia que es una necesidad que se debe desarrollar normativa y reglamentariamente, pues en las normas de seguridad social y en las que competa. Ya por último, y ahora sí, me gustaría que nos aclarara una cuestión. Esto del respaldo jurídico que ustedes están pidiendo, ¿en qué se traduciría a la hora del día a día de ustedes en el campo de trabajo? Bueno, pues el respaldo jurídico, desde que la Administración, desde que una norma nacional te reconoce las funciones que vamos teniendo, es verdad que ya tenemos la ley básica de Montero, donde ya se dice que somos policía administrativa especial y policía judicial genérica, así como la ley de enjuiciamiento criminal, pero es verdad que son normas las que nos regulan, luego autonómicas, que está todo como un poco deslavazado, distribuido por diferentes normativas. Entonces, bueno, pues lo que esta norma puede darle es un contenido claro y nítido en todo el Estado de lo que es una gente forestal, en cuanto a su naturaleza jurídica y a las potestades que tiene, por pedir un DNI a un ciudadano, parar un vehículo en el monte, esa es la seguridad jurídica que nos va a dar, nos van a parar para hacer esas labores, sin tener que estar viendo en qué comunidad me encuentro, si tengo esta capacidad, si no. Entonces, bueno, evidentemente hay que aprovechar una norma de este tipo y debería aprovecharse para que esa seguridad jurídica en nuestras actuaciones, sobre todo pues estas de coacción y de policía, pues queden respaldadas por una norma jurídicamente, para que así nosotros en el campo cuando hagamos esas actuaciones, pues si nos encontramos con un pirómano, con un furtivo, tenemos que registrar un vehículo, pues todas estas cuestiones queden respaldadas jurídicamente para que la gente forestal las haga con suficiente seguridad, si no se está jugando su puesto de trabajo, se esté metiendo en problemas que no debería, porque ahora mismo, de verdad que sí que lo hay, pero esta norma lo que debería hacer es recoger todo eso que hay distribuido por diferente normativa para que quedara claro. Muy bien, bueno, pues José María Bermúdez, portavoz del área de agentes forestales del sindicato CESIF Madrid, muchas gracias por atendernos, por contarnos toda esta cuestión y les vamos a desear suerte con estas reivindicaciones. Vamos a ver si es verdad que conseguimos que el texto sea bueno y muchas gracias a vosotros por el interés. Gracias, hasta la próxima. Un saludo. Un saludo.